Bueno, nos vamos ahora a hacer un recorrido turístico por Zegin y lo vamos a conocer de una forma peculiar, a través del taxi. Vamos a hacerlo con el recorrido con Evadri. Y ya nos encontramos en este taxi tour de Zegin que nos va a enseñar lo más bonito, lo más encantador de este vuelo. Vamos a empezar en la subida de lo que es la entrada al casco antiguo, la principal entrada. Y aquí en el casco antiguo, como veis, son casas grandes, casas señoreras, cambian distintamente. Aquí no se van en pisos, aquí es todo en casa porque es un castillo. Y nos vamos a dirigir a un mirador que hay, que es la parte más alta de Zegin. Pocos pueblos tienen estos cascos antiguos tan bonitos, ¿verdad? Porque aquí tengo yo también a mi derecha a Paqui Abril, que trabaja en la Aficionada de Turismo de Zegin. Paqui, que casco antiguo tan bonito de Zegin, ¿verdad? La verdad es que pocos pueblos tienen el placer de tener este casco antiguo tan bonito de Zegin. Viene muchísima gente a visitarlo porque es uno de los más bonitos, no solo me atrevo a decir de toda la región de Murcia, sino de toda España entera. Esto hay que venir y verlo y conocerlo. Y seguimos por aquí, por estas calles. Sí, calles muy estrechas, porque el casco de Zegin fue declarado monumento, o sea, patrimonio nacional en 1980. Y claro, bueno, era un castillo, un castillo muy estrecha, como fortaleza. Frente tenemos la iglesia de la Concepción. Pues este es el paseo de la Concepción. Y nos vamos a dirigir al mirador, que se ve, pues es una pista muy bonita porque es el punto más alto, como ha dicho aquí, de lo que es el castillo antiguo. Esto es lo que cuando se pone que no hay quien cabe un alfiler es en la Semana Santa, porque cuando le pasan por aquí los pasos, se ponen enfrente mirando al hospital y le hacen un pequeño baile en esta plaza que siempre está un poco saturada de tráfico. A ver, paramos un poco, Pedro, porque yo quiero que el cámara grabe el hospital de la Real Piedad, este hospital del que hablabas, que nos comentabas, que es tan bonito, ¿verdad? Porque es de ese balcón, contadme qué pasa en Semana Santa, es de ese balcón. Pues en Semana Santa aquí se paran todos los santos de cara al hospital y entonces les cantan saetas. Es muy típico aquí, y en la plaza del Mesoncico se pone a abarrotar de gente. Entonces es como una tradición que tiene la Semana Santa de Cicín, al igual que aquí en la puerta del casino bailan a los santos. Entonces es muy típico de la Semana Santa Cicinera parar también aquí todas las bandas de música y bailar a los santos aquí también en la puerta del casino. Ahora ya entramos a lo que es la plaza del castillo, como pueden ver enfrente la iglesia de la Magdalena. Y a la derecha se quedan los soportales que antiguamente, pues aquí eran los eventos, había corrida de toro, o sea, hacía mercados. Entonces el Palacio de los Fajardos, recientemente inaugurado y a continuación museo arqueológico que se recogieron de la ciudad de Vegasti, que también se puede entrar allí ahora. Han inaugurado hace poco la entrada y todo lo que tiene, pues es recogido de allí, de la ciudad de Vegasti. ¡Ah, estupendo! Es nuestro el pueblo, ¿verdad, Paqui? Sí, sí, la verdad es que sí. Aquí la semana pasada anterior se inauguró lo que es la ciudad atorromana visigoda de Vegasti, ese yacimiento arqueológico, donde ya también se puede visitar, todos los fines de semana se puede visitar y darse una vuelta por allí para ver cómo siguen todas las excavaciones que allí se están siguiendo. Como os lo habréis dado cuenta, en las fachadas se ven muchos escudos, y esta es la casa parroquial. Esta es la casa parroquial, junta a centros de cofradías de Semana Santa. Sí. Muy bonito también, Pedro. Y seguimos con cuesta. Sí, sí, esto es cuesta para arriba, cuesta para abajo, aquí, hasta el paseo por aquí se pone uno muy bien de las piernas. Además, precisamente por lo que he comentado antes de la ruta de la etapa, da más ganas de cefrecisca y tapiza. Y no ves a mi cámara cómo lo estás mareando, porque claro, con estas cuestas bajando. Sí, aquí tenemos otra iglesia que es el Santo Cristo, y aquí sí que tenemos que hacer maniobras para dar la vuelta. Bueno, pues aquí en la iglesia de Santo Cristo nos vamos a quedar, porque todavía hay más cosas por ver, pero ¿saben lo que les digo? Que tienen que venir aquí a Azazil, montarse en el taxi tour y ver este pueblo tan bonito y este casco antiguo aquí. Así que ya saben, no dejen de venir a visitarlo.